Hey que rayos plebes, los saludos a su amigo, que dijo su amigo, su carnal, que dijo su carnal, su hermano de Canelo Angulo y hoy les traigo un nuevo video plebes, sean bienvenidos Hola pues en el video del día de hoy les traigo otro vlogcito más, después de un largo tiempo sin grabar vlogs, estamos de vuelta otra vez y el día de hoy es un día histórico, estamos a punto de jugar una final de CONCACHAMPION, algo que no se había vivido acá en León con el equipo y pues bueno al estar ahora a punto de disputar este partido en estas instancias pues es algo muy chingón entonces pues quiero compartirlo con ustedes, el cómo se vive una final de CONCACHAMPIONS, ahorita estamos acá en Los Ángeles, vamos contra el AFC, el partido de vuelta, el partido de ida lo ganamos 2 a 1 entonces llevamos un poquito de ventaja pero bueno los partidos se juegan y se ganan entonces aquí andamos, esperamos poder ser campeones y sacar un buen resultado entonces les voy a grabar más o menos lo que va a ser el día, lo que es un día de partido y pues Dios quiera y ganar el campeonato para poderles grabar también cómo se celebra un campeonato, entonces nos vemos al ratillo y ahí les seguiré grabando, ánimo plebes se me olvidaba decirle plebes, no les voy a grabar tanto ahorita lo que es este proceso porque ahorita apenas vamos a desayunar, vamos a hacer la activación, a lo mejor ahí se les grabo poquito y pues no quiero enfadarlos tanto entonces no les voy a grabar tanto esos pedazos, ahorita una disculpa que ando todo en mi gorro pero me acabo de levantar pero pues bueno, ahorita les sigo grabando y ahorita nos vemos ¿Cómo ando va a partir del día de hoy? Con todo viejo ¿Cómo ganar? Vamos a ganar, vamos a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Aquí andamos en la activación, estamos bien activos allá por... ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí andamos en la activación, estamos bien activos allá por... Bailón al baile de cumpleaños, baile de cumpleaños... Bailón pues ya tuvimos la charla ya hicimos la activación y ya desayunamos entonces ahorita ya estamos aquí en el cuarto falta bañarnos y eso para bajar a comer y posteriormente descansar un rato entonces ya después del descanso se va nos vamos al estadio y ya sería lo que viene siendo pues el partido entonces yo creo que ya no lo voy a grabar hasta hasta que lleguemos al estadio porque pues ahorita ya no más comemos y descansamos entonces pues nos vemos al ratillo en el estadio ahí le sigo grabando ánimo y ¡Gracias! 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 ¡Vamos campeones a la verga! ¡Gracias! Saludo entrepeso plumba y canelo al dulo. 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 Saludo entrepeso plumba y canelo al dulo.